Luego de que el diario The New York Times reveló que el político oaxaqueño José Murat adquirió al menos un departamento en un condominio de lujo en Manhattan, en la entrevista vía telefónica, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional, Freddy Gil Pineda, comentó que este tipo de declaraciones son muy características en el marco del proceso electoral. Precisó que es posible que la publicación sea parte de una estrategia por parte de algún partido político. Ante ello, Gil Pineda aseveró que es necesario hacer las investigaciones pertinentes para aclarar la situación. Porque los momentos son electorales, los tiempos son difíciles y puede ser una maniobra de partidos de oposición que busquen perjudicar a mi partido. Sin embargo, yo creo que el PRI siempre está abierto a la crítica, a la investigación y no nos espantamos por eso. No son los primeros actos que se saben, hay asuntos en todos los partidos, pero siempre se dice más de lo que es en realidad. Yo creo que hay que analizarlo con seriedad y ver hasta dónde es cierto o hasta dónde no lo es. ¿Qué pruebas hay? ¿Si hay algún juicio que se siga legal? Habría que ver, o sea, si son todos rumores, solo entiendo como una situación electoral. El diputado explicó que no es posible que un político pueda adquirir propiedades lujosas en otras partes del mundo. Señaló que este tipo de controversias se pueden generar dentro de cualquier partido político y no precisamente dentro del PRI. Asuntos que tienen que ver con todos los funcionarios que en este momento pretenden, ellos o sus familiares, pretenden arribar al gobierno del Estado, candidatos. Hay una defensa muy fuerte de las oposiciones. En todos lados, por ejemplo, el asunto de hablar en México, el asunto de los panistas, de las presas de los panistas en otras partes del país. Y muchos temas que tienen que ver con corrupción. Sin embargo, eso sucede en México y en todo el mundo. Entonces nosotros no nos espantamos porque creemos en la gente que nos dirige. Sabemos de nuestro trabajo, de lo personal. No tengo una propiedad de ese tipo, pero pues digo que habría que revisar a fondo el asunto. Finalmente, el funcionario descartó que este tipo de acontecimientos noticiosos afecten la imagen del revolucionario institucional. Freddy Hill reiteró que esto es parte de una guerra sucia que trae consigo el proceso electoral. Todos los partidos están afectados. Es una guerra sucia de los partidos políticos en este momento y se puede esperar eso y más. Y yo creo que en los próximos días van a empezar a aparecer cosas como han aparecido los hijos de Marta Zagón en escándalo. Todo esto es así y yo creo que el que anda en política pues sabe a qué se mete, sabe que se expone a la crítica, se expone a la extorsión inclusive. Y bueno, es un asunto que sucede a nivel de todos los partidos políticos. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.